Buenos días. El día de ayer, miérfoles 7 de octubre, hubo un debate muy interesante entre el vicepresidente Michael Pence y la senadora Kamala Harris. Fue interesante el debate debido a lo que se dijo y lo que no se dijo. Dentro de lo que se dijo, tenemos que entender que los candidatos a la vicepresidencia de los Estados Unidos dicen lo que le dicen los candidatos a presidente. En este caso, el vicepresidente Pence tenía que defender totalmente todas las acciones de gobierno del presidente Donald Trump, que son tres años y diez meses. En el caso específico de la senadora Harris, ella tenía que defender todas las posiciones que ha tomado políticas el vicepresidente Biden en sus 47 años de política. Entonces, yo creo que ambos hicieron un excelente trabajo en defensa. Luego hubieron ciertas aperturas donde el vicepresidente Pence trajo a colación numerosas posiciones que la senadora Harris ha tomado también en el transcurso de su vida y ella se definió muy bien diciendo quién era ella desde chiquita, desde pequeña. En cambio, el vicepresidente Pence también tomó acciones explicando quién es él y lo hizo muy bien. Entonces, yo siento que el debate de ayer fue bastante civilizado en comparación al primer debate entre el presidente Trump y el vicepresidente Biden. Estaban divididos por un vidrio enorme de first class debido a que, como ustedes saben, la semana pasada el presidente Trump salió positivo con el coronavirus y el vicepresidente Pence siempre han dado al lado de el presidente Trump sin máscara. Tema que la campaña de senador Biden expuso ante la comisión de debate de los Estados Unidos, que es bipartidistas, de que debían de los candidatos estar separados. Interesantemente, el día de hoy la comisión anunció que es posible que el próximo debate, que va a ser supuestamente en la ciudad de Miami la próxima semana, va a ser vía Zoom o Internet. Tema que el presidente Trump ha dicho que no va a participar a menos que el debate sea en físico. Vamos a ver si eso sucede. Un tema de enorme relevancia para todos nuestros países que salió a lucir el día de ayer es el proceso de la chinatización. Y el vicepresidente Pence acusó a los demócratas de haberle regalado a la China muchas, muchas cosas debido a que se firmaron tratados de libre comercio, como ustedes saben, entre los Estados Unidos y China, donde existían numerosas reglas. Pero los chinos nunca cumplieron con todas esas reglas y lo que terminó sucediendo fue que en este proceso de globalización y chinatización miles y miles de empresas de los Estados Unidos, incluyendo miles y miles de empresas de Latinoamérica fueron a parar a China debido a que los chinos producían bienes muy buenos a un costo muy bajo, pero destruyendo el ambiente y dándole una taza de arroz a sus habitantes y con eso trabajaban. Eso se llama dumping social. El tema es que, interesantemente, los Estados Unidos en estos momentos van, hay un esfuerzo enorme para atraer todas estas empresas que estaban en China hacia Estados Unidos. Ese proceso va a dilatar alrededor de unos cinco años y se está hablando de que países que están cerca de los Estados Unidos, como es México y todos los países de Centroamérica y el Caribe, como es Dominicana, inclusive está Colombia, que tienen una accesibilidad muy buena aérea y de puertos, se van a beneficiar debido a que muchas de estas grandes industrias van a tener que tener un componente de trabajo que puede ser solucionado en los países de nosotros. Ayer se habló bastante de China y ese es un tema supremamente interesante para nuestros países. No se habló de migración. Creo que en este próximo debate, si es que hay debate, se va a tocar ese tema de migración debido a que es un tema muy relevante para nuestro pueblo. Muchos de nuestros ciudadanos dependen de las remesas que envía el hermano Lejano y como ustedes han visto, a pesar del enorme problema del COVID y el hecho que hay millones de personas desempleadas y muchas subempleadas, todavía las remesas están fluyendo en nuestros países. Conclusión, fue un debate interesante. Hubo un momento divertido cuando una mosca se le paró en el pelo al vicepresidente Pence, que tiene el pelo blanco. Yo por un momento pensé de que era una broma o era algo, pero paré de la televisión y la mosca, pues, después de dos minutos de haber escuchado el debate, voló y siguió adelante. Lo interesante fue que el vicepresidente Pence ni siquiera se inmutó cuando se le paró la mosca en el pelo. Eso refleja también el carácter que tiene el vicepresidente Pence, que tiene un carácter, tiene una voz de piloto, a pesar de estar metido en una gran tormenta, ni sin muta. Es un hombre increíble. Yo he tenido el gusto de conocerlo cuando era congresista y luego senador de Indiana, de la universidad donde yo estudié, que es Notre Dame, él fue gobernador de ahí. Lo que demostraron también en el debate, Trump como Biden, es que ambos se están posicionando para ser los líderes de sus respectivos países después de que Donald Trump gane esta elección o la pierda. O sea que posiblemente vamos a ver a un vicepresidente Pence lanzándose para presidente en los próximos cuatro años y de seguro de que la Kamala Harris, la senadora Kamala Harris, va a hacer una excelente candidata. Dicho eso, la señora Kamala Harris es una fiscal y lo interesante es que los fiscales son buenos a hacer preguntas, pero no son buenos a contestarlas, ¿verdad? Eso fue demostrado ayer bastante cuando a ella le hicieron un sinnúmero de preguntas. Y la verdad es que, y les quiero decir para terminar, que en el debate se hicieron alrededor de diez preguntas y ninguna fue contestada por los contrincantes, ya sea Pence o Kamala Harris. Hasta la próxima y haremos el análisis del próximo debate de Donald Trump contra Joe Biden.